Cuando hicimos la presentación de esta máquina, hicimos un trabajo, como es lógico, que estáis viendo aquí, y no quedé yo muy satisfecho con ese trabajo, me parecía que había algo raro. Posteriormente, cuando me mandaron el motor de 710 vatios, el anillo y tal, hicimos otro trabajo, que estáis viendo aquí, y en ese trabajo me di cuenta de que la máquina estaba desnivelada, si os acordáis, en ese vídeo os lo dije, esta máquina, la base no está a nivel, así que hicimos un tercer vídeo, que lo estoy viendo aquí, en el cual nivelamos la máquina perfectamente y se quedó bien nivelada, o eso espero, porque ahora vamos a hacer otro trabajo, otro vídeo, en el cual vamos a comprobar si efectivamente la máquina quedó perfectamente nivelada. Más o menos, lo que vamos a hacer es esto que estáis viendo aquí. Como veis, es un águila que la vamos a grabar, la cabeza de un águila, que la vamos a grabar en pino de 18 milímetros, y después la vamos a cortar para que salga redonda, y ese es el trabajo que queremos hacer con esta máquina. Si ese trabajo está bien, la máquina está bien nivelada, si no sale bien, la máquina no está bien nivelada. Hay que comprobar trabajando, es la única forma, aunque podría meterle el reloj y volver a comprobar otra vez, pero vamos a hacer ese trabajito, que además queda bien y vemos cómo funciona la máquina, le vamos a meter caña esta vez. Así que, de eso va este vídeo. Y estas son las fresas que vamos a utilizar en el trabajo. Primero, esta fresa. Esta fresa es una fresa de 60 grados, que es lo que tiene ahí en el vértice. Entonces, con esta fresa es con la que haremos el tallado del águila, de la cabeza del águila. Irá bajando, poco a poco irá bajando hasta llegar, creo que llega hasta aquí, más o menos, creo que llega hasta aquí. Dependiendo de las zonas, porque ya os digo que es tallado. Entonces, esto es lo que la primera fresa. Es que este es un trabajo que tenemos que hacer en tres fases. Primero el tallado, que lo haremos con esta fresa, y luego vamos a hacer, con esta fresa cóncava, redonda, lo que vamos a hacer es un círculo alrededor de toda la cabeza del águila, redondo, y será esta la que lo haga. Esta fresa, además, bajará como un centímetro, 10 milímetros más o menos. Ya lo veréis, que bajará así. Y luego, el corte final, que lo haremos con esta otra fresa. Esta es una fresa de corte, de 6 milímetros, que puede bajar hasta 25 milímetros. Como solamente tenemos que bajar 18, con esta fresa nos va divinamente. Las tres fresas, como veis, tienen el mismo diámetro, aquí, que son 6 milímetros. Así que con esto es con lo que lo vamos a hacer. Primero meteremos esta, después esta otra, y después esta otra. Ojo que este trabajo lo tenemos que hacer en tres veces. Esto llevará tres ficheros diferentes, que son estos ficheros que estáis viendo aquí. Primero el del águila, el tallado del águila, luego la superficie cóncava, redonda, que le hará esta fresa, como he dicho antes, y luego el corte final, que lo hará esta fresa. Entonces, para esto se necesitan tres ficheros diferentes. No voy a enseñar cómo ponemos a cero la máquina con cada una de las fresas, porque si no el vídeo se me iría demasiado largo. Entonces, bueno, no voy a enseñar prácticamente ninguna. Lo veréis en el UGS, pero no aquí. Así que venga, seguimos con el trabajo. Bien, y este es el primero de los trabajos, que es el tallado de la cabeza del águila. Ahí podéis ver todos los movimientos que hará la máquina para terminar y dejar terminado ese tallado. Entonces, este es el primero, con la fresa en V de 60 grados. Este será el segundo trabajo, que es el perfilado con la broca que va a bajar, con la broca redonda, que va a bajar esos 10 milímetros que os he dicho. Es un perfilado cóncavo. Y este es el último corte que hará. Este es el corte de la madera. Se ha programado para que pase, haga seis pases de 3 milímetros. La madera, como sabéis, como os he dicho desde el principio, tiene 18 milímetros. Entonces, se va bajando poco a poco, porque el corte de una vez no se debe de hacer. Entonces, se ha programado así. Seis veces 3 milímetros, que son los 18 milímetros. Y ahí ahora vamos a ver una curiosidad que se le ha programado también. Y es que aquí, aquí, aquí y aquí, se le deja un trocito para que no salte cuando termine. Eso se queda cogido y luego con la mano se quita. Así que, ya tenemos todo preparado. Vamos a seguir con el vídeo, que la cosa va bien. Pues ya tenemos todo preparado. La madera sujeta con el mártir que siempre le pongo debajo, que en este caso es un trozo de MDF, un resto de MDF de 3 milímetros. Y voy a tomar la sonda, la altura, preparo todo y empezamos el trabajo. Cogemos el cero de la fresa. Bueno, ya tenemos en el UGS cargado nuestro archivo, que es este de aquí, que veis. La máquina está puesto a cero y ya lo que tenemos que hacer es empezar el trabajo. Así que, le damos aquí y empezamos el trabajo. La máquina está puesto a cero y ya lo que tenemos que hacer. Pues ya ha terminado de hacer el tallado, que no he grabado, tallado de la cabeza del águila. Vamos a sacarla a ver cómo ha quedado. Bueno, y ahí lo podéis ver, ahí podéis ver lo bonita, bonita, bonita que ha quedado. Y lo mejor de todo, aparte de hacer la cabeza del águila, lo mejor de todo es que ahí podéis ver que ahora sí está perfectamente bien nivelada. Porque el corte por detrás, por detrás, por detrás ha sido perfecto. Esto es una parte milimétrica que se deja para que no salte al cortarla. Entonces, se le dejan ahí cuatro trocitos y ahora, pues lo único que hacemos es, hacemos así y ya la tenemos. Falta, bueno, limpiarla, perfilarla un poco y tal, pero ahí se ve que está perfecta. Esto ha sido un gran, estoy contentísimo, la verdad, porque todos los ajustes que hemos hecho se ve que han funcionado y que están bien. Muy contento con el trabajo. Buen trabajo. Pues ya vemos el trabajo que ha hecho. Estoy contentísimo. Muy, muy contento. Sobre todo, bueno, por el trabajo que ha quedado muy bonito. Aquí lo podéis ver, o sea, el águila está preciosa. Estoy encantado con este águila, con lo bien que lo ha hecho. Y además del trabajo, porque el trabajo que hicimos anteriormente de nivelación está perfecto, perfecto, perfecto. Ya habéis visto que ha salido sin nada. O sea que, ahora sí podemos hacer mejores trabajos con nuestra CNC Genminsu 4040 Renault. Una gran máquina que habéis visto cómo trabaja. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tanto en el tallado como en el borde este redondeado, lo bien que lo ha hecho. El corte. También son las fresas, pero todo suma. Y nada más, espero que os haya gustado este trabajo. Yo hago estas cositas para que las veáis, para que veáis todo lo que se puede hacer con una máquina de este tipo. Y que veáis que tan difícil no es. Aquí lo difícil no es hacer los trabajos. Aquí lo difícil es encontrar los archivos. O que tengas a alguien, yo tengo la suerte de tener un amigo que me lo hace. Yo le digo, quiero esto, y me lo hace. Así que, nada más. Que muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Muchísimas gracias por todos los comentarios que me dejáis. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.